y estoy ahora en el marx muy cerca de la casa de beethoven como en otra entrega del vídeo había hecho marx en europa las plazas eran mercados y en este pues sigue siendo un mercado es común aquí en europa que se vendan mucho las flores lástima que mi cámara no puede transmitir el olor tan delicioso de de las flores dulces dulces se me antojaron los dulces ahorita me compro uno si no se puede transmitir el aroma tan delicioso de las flores aquí pues venden dulces ajos fresas dios mío deben de saber se ven rojas brillosas jugosas por acá por acá tenemos venta de venta de panes alemanes venta de verduras y quiero imaginarme cuántos siglos tiene este lugar con la práctica del del comercio con con su colorido con sus olores y bueno aquí venden sándwich angel que me enteré que angel es ángel por deducción no sé mi estancia aquí ha servido para aprender sólo tres cuatro palabras como les he dicho el alemán no no me gusta no intento traducirles pero es un obelisco y esto la sede del gobierno no sé si esto puede ser el gobierno cuando fue capital de alemania la reserva de confirmar y también la reserva de equivocarme no 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 no